Nuestro Valle del Mantaro está lleno de artistas que enorgullecen el nombre de Junín y por supuesto hoy conoceremos a uno de ellos, así que acompáñenme en la siguiente parada. Daniel Rajo Romaní es un violinista, educador y director de orquesta. Se formó como músico profesional en la Escuela Superior de Formación Artística Profesional Richard Wagner, así como en el Conservatorio de Lima, Josafat Roel Pineda y en el Conservatorio Nacional de Música. Ahora sí, estamos en la compañía de Daniel. Daniel, un gusto poder conversar contigo. Bien, muy agradecido de poder participar en esta pequeña nota. Piensa que va a ser de mucha utilidad para muchas personas que también quieran hacer este mismo arte del que yo hago y que muchos chicos también puedan interesarse por lo mismo. Claro que sí. Daniel, ¿a qué edad tú descubres esa sensibilidad por la música? Bueno, desde muy pequeño tuve a una de las mejores maestras, que fue mi madre. Ella me cantaba siempre y desde muy pequeño, ¿no? Y tiene una muy hermosa voz. Y eso fue, creo que, la formación, la primera formación que yo recibí desde muy pequeño. Daniel realizó una especialización en composición en Universidad de Especialidades Espíritu Santo, así como en la especialización en dirección musical en la Escuela de Orquesta y Banda Maestro Navarro Lada. ¿Qué es lo que más te gusta de ser director de orquesta, Daniel? Daniel. Bueno, en sí, todo músico toca su instrumento y el director o el instrumento del director es la orquesta. Y obviamente, eso es lo más bonito, lo más interesante de esta rama de la música, justamente es poder tocar estas vidas, que es como un instrumento para mí, ¿no? En conjunto, esta orquesta representa, creo que, el mejor instrumento que he tocado hasta ahora. ¿Y tú qué buscas impartir en tus alumnos con respecto a la música? Bueno, yo tengo claro que la música no es un arte para competir, sino es para compartir. Y eso siempre se les inculca a los chicos. Actualmente es promotor, fundador y director titular de la Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura Junín, proyecto que acoge a niños y jóvenes donde desarrollan y fortalecen sus habilidades artísticas musicales. Ahora sí nos encontramos con algunos alumnos de Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ariana. Chicos, cuéntenme, yo quiero saber, ¿cómo es Daniel de profesores estricto, renegón? No, el profesor es muy chistoso a la hora de enseñar, es muy bromista, es algo que agrada mucho. ¿Y tú, Ariana, qué percepción tienes de tu profesor? ¿También es chistoso para ti? Sí, también es chistoso, también me encanta su método. Para mí, me ayuda que las clases sean más entretenidas y también más fáciles de entender. Chicos, ¿cómo ha cambiado su percepción de la música desde que ustedes tienen a Daniel como profesor? Mi percepción de la música ha cambiado de lo que era simplemente música, sino ahora lo que es un sentimiento y más detalles acerca de la música, ¿no? Eso es algo de lo que he aprendido mucho de Daniel. ¿Y Ariana, para ti? Sí, también cambió demasiado. Por ejemplo, antes tal vez no tenía la técnica correcta para tocar, pero desde que empecé con el profesor creo que perfeccioné esas cosas. Ellos también el día de hoy nos van a demostrar un poco de su talento y de lo que han aprendido de Daniel. Definitivamente es un amante de lo que hace. En sus ojos se puede notar el amor a la música y el orgullo al ver a sus alumnos formarse en el mundo musical. ¿Y qué huella buscan ustedes también dejar como orquesta sinfónica aquí en la región Junín? Bueno, ya en el tiempo que hemos ido trabajando, nos hemos consolidado como una orquesta referente en la región. Y somos la única orquesta del Estado y justamente esa es una gran fortaleza que nos permite poder trascender mucho más que tal vez hasta de lo que nos proponemos. Porque a través del trabajo de orquesta damos formación, damos alcance a muchos niños y jóvenes que uno de los objetivos y lineamientos de nuestro grupo es alejar de la vulnerabilidad social a estos pequeños. ¡Guau, Daniel! Realmente es admirable todo el talento que tienes, pero yo también quiero cumplir mi sueño de aprender a tocar el violín. ¿Te animas a enseñarme? ¿Puedo ser tu alumno el día de hoy, Daniel? Claro, claro que sí. Bueno, sí todos tienen la habilidad, ¿no? Solamente es un trabajo, paciencia y empeño. Y mucha dedicación, mucha disciplina se consigue. Y no importa la edad, todos pueden conseguir. Todo grande. La intención es de, ¿no? Pero con calma y paciencia todo se puede conseguir, ¿no? Agarra la jadita, no tengas miedo a las cámaras. Y vamos a cambiar de cuerda a la segunda, levantando casi todo el bracito. Un poquito nada más. Y lo mismo. Zapatito grande. Contamos uno, bajamos el bracito a la primera cuerda. Zapatito grande. Muy bien, empezando hacia el piso. Tres, dos. Zapatito. Zapatito grande. Me siento profesional ya. ¿Me podrías contratar en tu orquesta? Quizás yo podría integrar tu orquesta sinfónica, Daniel. Bien, en sí todos están invitados. Todos están invitados. En pocas palabras, me falta aprender, señor. Ya puedo inscribir a las clases definitivamente. Muchísimas gracias, Daniel, por esta entrevista. Terminamos esta parada bastante alegres. Y por supuesto, Daniel nos va a mostrar todo su talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!